Con tan solo 14 años de edad, Emily Abril Rentería Lomelí ganó medalla de oro y bronce en el Mundial de Matemáticas Singapur 2023, donde compitió con los mejores matemáticos de media superior en el mundo. La joven estudiante que cursa el segundo grado de secundaria en el Colegio Iberoamericano en Guadalajara, compartió que durante un mes y medio se preparó para dicha competencia internacional, celebrada del 19 al 26 de julio en el país de Singapur, en Asia. Emily ha destacado en el manejo de las matemáticas desde la primaria. Sin embargo, fue hasta que entró a la secundaria que sus habilidades comenzaron a ser premiadas al concursar a nivel local y nacional. Ella narra cómo es que logró obtener su lugar para participar en el Mundial de Matemáticas en Singapur. Primero, hay una competencia que hicieron en Jalisco que se llama LIMATEG, y ahí participamos alrededor de 50 mil estudiantes solo de aquí de Jalisco, y a la final llegamos solo 100, también. Y de ahí, esa era pues la final. Después de ahí, siguió la de Zasmo, que invitaron a los que ganaron en la de LIMATEG, a los que ganaron en otra competencia llamada SMAR, y a los que ganaron en Zasmo y Simoc, pero del año pasado. Y en la de Zasmo, pues también gané bronce, lo que me dio el pase a Simoc, y pues aquí estoy. La victoria de Emily no solo es de ella, pues tuvo todo un cobijo familiar e institucional que la apoyó económica y emocionalmente, como su maestra de matemáticas, Liliana Lisset López, quien desde la primaria ha acompañado el crecimiento de Emily. Ella compartió su sentir al respecto del triunfo de la menor. No sabes qué gusto me da ver que se está quitando ese paradigma de que la matemática es horrible, que matemáticas es difícil, que la matemática no es para todos. Yo estoy encantada con esa situación, porque poco a poco los alumnos se están dando cuenta de que hay muchas cosas muy bonitas dentro de la matemática. También, el director del Colegio Iberoamericano, Patricio Castillo Rivera, compartió lo que para la institución significó la participación de Emily en el Mundial de Matemáticas Singapur 2023. Es una gran emoción, realmente un orgullo excepcional para nosotros que alumnos como Emily destaquen de esta manera, a nivel internacional, aparte de los logros que ya tuvo a nivel local, a nivel nacional. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.